Avanzan a buen ritmo los trabajos del saneamiento del basurero municipal de Humán en un 70% de limpieza, mismo que en este año se tiene programado clausurar definitivamente para convertirlo en un espacio para la realización de futuros eventos. El inicio de dicha obra se logró gracias a las gestiones del presidente municipal de Humán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco y a la suma de esfuerzos con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para darle solución a los constantes incendios del basurero municipal, que se originaban en temporada de sequía y derivaba en problemas de salud para los habitantes. Y aquí lo que sí es importante mencionar que lo que viene ahorita para Humán son infraestructura, calles, estamos haciendo equipo tanto con el gobernador y al hacer equipo con el gobernador eso nos está permitiendo también a nosotros hacer calles en comisarías y en fraccionamientos, lo que significa que Humán va a crecer parejo. Estamos subsanando pues muchas malas decisiones que se tomaron en momentos en donde no se pensó en el crecimiento, en la planeación y en el desarrollo de Humán. Después de 30 años Humán va a tener su plan municipal de desarrollo urbano, algo que requería para crecer de manera ordenada. Dichas acciones de saneamiento están siendo supervisadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable para cumplir con las normas sanitarias para que las seis hectáreas sean atendidas de manera correcta y poder darle la disposición final a los residuos sólidos.